Hola, soy Casilda Jim de Salazar, jugadora de la Federación de Madrid y juego en el equipo de Central Michelin. ¡Fire up! Hola, hoy vamos a conocer un poquito más a Casilda Jim de Salazar, que ha ganado hace apenas una semana, ¿no? Sí. Un torneo puntual para el ranking mundial. Y bueno, la primera pregunta es aleatoria, ¿cuándo te aficionaste al golf? Pues yo creo que cuando empecé, con cinco años. Con cinco. Como soy la pequeña empecé poco pronto, pero nada, intentada. O sea, empecé viendo mis hermanos mayores y nada, poquito a poco los fui copiando, 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 hasta que al final son ellos los que nos toca mirar ahora. Ah, mira. Y eres socia del club de campo y de puerta de hierro. ¿Cuál de los dos campos te gusta un poquito más? Pues he ido por rachas. Cuando era pequeña, por tallerro. Luego empecé mucho punto de campo, porque era más como para entrenar, pero ahora sí que me he ido por tallerro. Te voy a ir mis dos entrenadores, Álvaro Salto y Marcelo Pietro. Y nada, ahí estoy todo el día. Todo el día metida. Sí, sí. Y cuando no estás con la golf, ¿qué hace casi el día? Pues descansar. Más que nada, intento salir con los amigos, porque el poco tiempo que estoy en España hay que aprovechar para ver a la gente, a los amigos, pasárselo bien. Nada, intento correr un poco de vez en cuando, para despejarse, pasar tiempo con la familia. Y nada. Claro, que dices que pasas poco tiempo en España porque estás estudiando en Estados Unidos. Sí. ¿Qué carrera estás estudiando y en qué estado estás? Estoy en Michigan y estoy en Ingeniería Mecánica y voy a empezar ahora con Matemáticas. Voy a hacer un doble grado y a ver qué tal. ¿Mujer de Ciencias? Sí, sí, sí. Yo las letras no... Nada, ¿no? No puedo. Creo que la lengua y la historia como que... La repelo, desde pequeñita encima. O sea, ha sido una decisión muy clara. Física y Matemáticas y a seguir por ahí, la verdad. Y en el equipo de la universidad, cuéntanos todos los triunfos que has tenido el año pasado y este año. Bueno, pues empecé jugando muy bien, empecé muy cómoda, la verdad. Y el coach me ha ayudado bastante. Empecé con dos victorias en otoño. Luego en primavera me costó más. Fue el tema de viajar y que teníamos muy poco tiempo en la uni. Y viajar estaba muy cansada y me costó un poco más. Pero bueno, ya sé lo que es y para este año va a ver... Mejoraron un poco. A tope, ¿no? Sí, sí. Y te vas, te vuelves el...? 17 de agosto. Tenemos un viaje el 18 o el 19. Y nos vamos un poco a conocer al nuevo coach y nada, hacer un poco de bonding trip. Y conocer a las niñas otra vez y volver a estar con ellas. Para hacer equipo, ¿no? Justo. Sí, sí, sí. Una pregunta así, yo creo que todos los espectadores querrán conocer. ¿Cuál es tu mayor virtud en golf? Y la... Tu fuerte, ¿no? Tu... Yo creo que es la potencia. Porque le pego muy fuerte. Es verdad que de pequeña se midió un poco el drive. Tiene mucha más dispersión. Pero ahora he conseguido centrarlo y le estoy sacando mucho más partido. Ahora el drive es escandaloso. Los hierros están muy bien. Entonces al final, poco a poco, ha sido meter el pad, encajar el pad un par de días. Y nada, ahí estoy. Encantada. Y lo que tienes que trabajar más, ¿qué dirías que es? El juego corto. El juego corto. El juego corto. El juego corto. Ha mejorado mucho, es verdad, en los últimos dos años ha mejorado bastante. Pero sí que toca pasarme horas y horas en el pad en green y aprochando. O sea que el juego corto tiene su importancia. Que la gente... Yo diría que lo que más. Lo que más. Pues está muy bien pegado el drive. Pero si luego no metes el pad para verde, te da igual. No haces pocas. ¿Qué le dirías a jugadoras que empiezan ahora? Mucha paciencia. Que no se arrindan. Que poco a poco, que no paren a hacer sus otros hobbies. Porque yo se me he hecho muchos deportes creciendo. He jugado al tenis, he nadado, he patinado, he corrido. Pero hubo un toque que tuve que parar. Obviamente para que hagan más al gol. Pero que hagan de todo. Que hagan de todo. Que hagan de todo. Que no paren por el golf. Que no se centren solo en un deporte. Que vean muchas más cosas. Que eso al final, tu experiencia te da... No sé. Yo lo pasé muy bien. Juego en muchos deportes. No paré de pequeña. Y al final yo creo que hizo que el golf me gustase más. ¿Cuál es tu jugador favorito o jugadora? John Ram. John Ram. Es un ejemplo. Ojalá llegue a ese punto algún día. Bueno. Ojalá. ¿Te gustaría hacerte profesional del golf? No lo sé. Estoy ahí ahí. Pues sí que tengo la potencia y sí que tengo la distancia. Lo cual eso me ayuda. Me ayuda a tener una ventaja en el circuito americano a lo mejor. Y no sé. Me gustaría. Lo quiero intentar y a ver que sale. Y ya un poco para ir finalizando. Den una frase. ¿Qué significa para ti el golf? Diversión. O sea, yo me lo paso bien. Yo salgo al campo a pasármelo bien. Y hay días que sí que te frustras un poco. Porque no sale lo que tú quieres. Porque es entrenar para que luego no te salga. Y eso es el golf un poco que te frustra. Pero cuando sale bien es que es una alegría que no te quita nadie. Entonces al final pues vas a pasártelo bien. Si lo pasas bien, juegas bien. Entonces, nada. Yo creo que el golf es algo natural, divertido y no sé. Bueno, esperamos que nos des muchísimas alegrías. En Estados Unidos, en España, con tu juego y tu potencia. Trabajándome yo. Muchas gracias, Casilda. Nada. Muchas gracias.